Sí, lo que he previsto hacer en mi ponencia es empezar con el marco, digamos, general legal y unas cuantas cifras en cuanto a la dependencia en Francia. Y después con un enfoque en escalería y tratar también finalmente de explicar cómo funciona nuestro sistema de ayudas aquí. Y para responder a la pregunta que estaban comentando justo antes, presentar unos cuantos modelos también de servicios integrados que ya existen. Y terminar con una presentación de las dificultades que conocemos y los retos que se presentan ahora y en los años que vienen. Bien, primero decir que en Francia, bueno, claro, se trata de un problema público, el tema general del envejecimiento, pero que a pesar de que lo tratamos a nivel estatal desde hace varios años, nos hace falta una ley relativa a la edad avanzada. Es un punto que se plantea desde ya hace años. El gobierno actual con la presidencia de Macron había previsto presentar una ley al respecto, pero finalmente el presidente quería vincular esta ley a la reforma de las pensiones y esta reforma de las pensiones no salió por el contexto de la pandemia y ahora se sabe de qué se posterga a la mandatura que va a venir. No obstante, se puede considerar que hay una voluntad pública fuerte en torno a una opción que es facilitar el mantenimiento al domicilio de los ancianos. Claro que existe el sistema de las residencias, pero hay una opción fuerte para favorecer el mantenimiento al domicilio. En Francia, como en otros países, se ha hecho una clasificación de la dependencia en una escala de seis grados que llamamos GIR, grupos y sus recursos. Entonces, la persona clasificada GIR 1 es la persona que está en el nivel de dependencia muy fuerte, hasta la del GIR 6, que se considera como totalmente autónoma con una graduación. Y finalmente, en Francia, toda persona que ya ha cumplido 60 años puede solicitar una ayuda financiera. Si está clasificada entre el GIR 1 y 4, accede a la APA, que voy a presentar después. Si está clasificada en los niveles, digamos, de autonomía más elevados, GIR 5 o 6, pueden intervenir también las cajas de pensiones en función de los ingresos de la persona. Y decirles también, pero lo voy a detallar un poquito más lejos, que la APA, la Alocación Personalizada a la Autonomía, cubre una parte del coste horario, pero no la totalidad del gasto. Y finalmente, en cuanto al marco legal, en Francia, el Estado tiene un papel, un papel, digamos, de reglamentación y de ley, y de ofrecer también unos recursos, pero el actor mayor es el departamento. Los departamentos, bueno, el equivalente sí se puede comparar de las diputaciones con otras competencias y con menos poder fiscal, llevan la competencia en cuanto al ámbito social. Se considera en Francia que los departamentos son jefes de fila en la acción social. Y en el tema del envejecimiento y del APA, van a realizar las evaluaciones individuales en los domicilios. A partir de esta evaluación, ellos son los servicios del departamento que van a decidir cuál es el plan de ayuda accesible a la persona en función de dos criterios. Su clasificación GIR, pero también su nivel de ingresos. Y es importante también destacar el hecho de que en Francia, para este tipo de ayuda, no se considera el patrimonio de la persona, únicamente sus ingresos. Eso es un cambio importante a partir de la introducción del APA, porque antes del APA existía otro tipo de prestación, hace más de 10 años, donde sí se consideraba el patrimonio también y se podía recuperar después la ayuda de la asociación. Eso no pasa con la APA. Y otro papel importante del departamento es la tarificación y antes de la tarificación, la autorización de los servicios profesionales. Hay una forma de acreditación, de licitación de parte del Estado y después, en un segundo tiempo, el departamento reconoce la posibilidad a prestatarios que voy a presentar, que son los proveedores, que pueden ser públicos, asociativos o lucrativos. Bueno, el departamento entonces tiene este papel. Y a partir del momento en que autoriza una estructura a intervenir, va también a decidir de una tarificación del servicio, que es una tarificación individualizada por estructura. Pero lo voy a explicar ahora. En Francia existen tres tipos de proveedores o de prestatarios. El servicio público, a través de los centros comunales de acción social, que llamamos los CSAES. Finalmente, para alcanzar el análisis de Yocheva, efectivamente, en Francia, los ayuntamientos pueden ser, no en todos los casos, pero pueden ser proveedores, nada más. Y en el sector rural son lo que llamamos los centros intercomunales de acción social, por el acercamiento de varios municipios o ayuntamientos, que pueden ser, entonces, proveedores de servicios. Pero, al lado del servicio público, existe un sector asociativo muy dinámico, muchas veces con más anterioridad también que el sector público, porque son asociaciones antiguas que iniciaron, finalmente, el servicio en Francia en los años 60 o 70. Y muchas veces hay sectores geográficos donde, finalmente, los ayuntamientos les reconocen un rol de servicio público y, entonces, se retiran los municipios, los ayuntamientos, en la gestión del servicio. Y, tercer actor muy importante también desde el año, más o menos, 2011-2012, es el sector lucrativo mercantil, que también puede intervenir. Y, finalmente, la APA puede intervenir a través de estos tres tipos de servicios. El beneficiario, efectivamente, elige el servicio que quiere y, insistir en el hecho de que en los centros urbanos, más que todo, hay muchas competencias, mucha competencia entre los proveedores, servicio público con el sector lucrativo o el sector mercantil, y que la tarifa aplicada es diferente según las estructuras. Unas cuantas cifras ahora, para ubicar la importancia de la APA. En Francia, hace cuatro años o cinco años, en 2017, se consideraban de que había un poquito menos de 800.000 beneficiados a APA. O sea, el 5% de la población que tiene más de 60 años percibe la APA al domicilio. Bueno, no voy a desarrollar, pero la APA existe también para las personas que están en residencias. Y otro dato importante, muy relevante, es que un 80% de los beneficiarios de la APA al domicilio están en el JIR 3 o 4. O sea, que son las personas, digamos, más autónomas. Muchas personas que están clasificadas en JIR 1 o 2 son más en residencias. En nuestro departamento de los Pirineas Atlánticos, un poquito menos de 15.000 beneficiados de la APA hace dos años. Y entre quienes, 10.000 benefician de la APA al domicilio. Ahora, la organización del servicio, para tomar el ejemplo más limitado en cuanto al ámbito geográfico de Ipar Escuadreria. Yo pienso que se puede, finalmente, distinguir el sector urbano, que en nuestro caso es el sector de la costa, del sector rural. En el sector urbano, que va de Bayona hasta Endaya, hay una cohabitación de estructuras, como lo mencionaba antes, que compiten en el sector público, asociaciones, empresas privadas. Y en el sur de la costa, en el sector de San Juan de Luz, para dar una ilustración de lo que decía antes en cuanto a las asociaciones, los ayuntamientos han preferido confiar el servicio a una asociación que lo asume. Y, entonces, ellos no juegan un papel al respecto. Mientras, en las áreas rurales, que es el país vasco interior, hay pocas estructuras. Y en los sectores más difíciles, los de la montaña, solo existe el servicio público a través del CIAS. Y eso es importante también destacar, el hecho de que, con la llegada de las empresas privadas, etc., se ve con mucha nitidez que, finalmente, les interesa el sector urbano y que no van a entrar en las áreas rurales donde hay más dificultades para gestionar el servicio, distancias, zonas difíciles de acceso, etc. Siempre en escuelería, para dar el ejemplo de la parte rural, el CIAS abarca un poquito menos de mil beneficiarios y constatamos, finalmente, que desde 2017 ha habido una progresión, pero muy fuerte, en cuanto al número total de horas de intervención. Porque arrancamos en 2018, sí, perdón, con un poquito más de 120.000 horas y tres años después ya estamos a 155.000 horas. Y con un 75% de estas horas que corresponden a la APA. Ahora, decir también de que se clasifica en Francia los servicios de ayuda a la vida cotidiana en dos categorías, el mantenimiento de la casa y lo que nosotros llamamos intervenciones técnicas, que son, por ejemplo, ayuda a la CO, ayuda a las transferencias, todo lo que es estimulación cognitiva, etc., a veces física, pero no las ayudas técnicas como, por ejemplo, la teleasistencia o el material técnico que beneficia de otras fuentes de ingreso de recursos públicos también. Y de allí, finalmente, que a través de la clasificación del servicio en dos categorías, se van también a considerar dos tipos de cualificaciones profesionales. Lo que nosotros llamamos las asistentes domiciliarias, ETA domicil, que finalmente están más en las tareas domésticas del mantenimiento de la casa y las auxiliares de vida, que finalmente ellas están en las intervenciones técnicas, ellas o ellos, perdón, porque hay hombres también que intervienen en este ámbito, y que necesitan, finalmente, más tecnicidad y con también posibilidades de formación y con un diploma estatal que existe en toda Francia. Hay una obligación para la APA de un contrato de trabajo y otro aspecto importante es que el cuidador no puede ser el coiúme. Y en la forma, finalmente, de financiación del servicio a través de la APA, la autoridad administrativa, el departamento, va a financiar el proveedor y no el beneficiario. Es algo importante también, con el sistema de telegestión, etc. Y, como estaba comentando, esta diferencia en cuanto a las cualificaciones profesionales, los auxiliares o asistentes no pueden intervenir en el ámbito sanitario. Y se ve que, efectivamente, en los casos de los GIR 1 y 2, las personas más vulnerables, muchas veces, las intervenciones de estos servicios se van a cruzar con las intervenciones del sector sanitario. Y se prohíbe al servicio de atención domiciliaria entrar en el cargo sanitario. Voy a dar un ejemplo. El aseo está reservado a la enfermera. El servicio de asistencia domiciliaria puede ayudar únicamente. Y, bueno, como lo mencionó, la realidad es un matiz muy sutil que no es evidente en su aplicación. Y, para dar una insulación también de la abertura de Yocheva, existen en Francia, con marco legal, servicios integrados. Que, finalmente, facilitan el acercamiento entre el ámbito social y el ámbito sanitario. Primero, existen los servicios, lo que llamamos CIAD, servicios de cuidados enfermeros a domicilio. Son servicios que intervienen con prestaciones en el campo de la salud únicamente, con enfermeras más que todo. Prestaciones financiadas por el Seguro Social, con prescripciones medicales. Entonces, que no tienen nada que ver con la APA. Pero lo que nos interesa es que estos servicios, finalmente, muchas veces, asumen una función de coordinación entre los diferentes profesionales que van a pasar en los domicilios. Que pueden ser los médicos, el auxiliar de vida, el servicio de atención domiciliaria. El SPASAD. El SPASAD es un servicio integrado. Ha sido, finalmente, optado por una ley desde 2005, con una forma más integrada desde el 2015. Y se trata, finalmente, en la forma menos integrada del acercamiento, pero en la forma más integrada, se puede tratar de una estructura única que admite a la vez profesionales del sector sanitario con su acreditación y del sector social. Y, finalmente, asumiendo también una diferencia en las tareas, porque la APA solo puede intervenir en las tareas de nivel social. Pero lo que es importante es que, finalmente, para el beneficiario, tiene una entrada única, un servicio único. Y para dar otro ejemplo de estos servicios integrados, de este intento, finalmente, de acercar al sector sanitario con el sector social, hay lo que llamamos, desde hace poco, el 2019, en nuestro departamento, en los Pirineos Atlánticos, la PTA, Plataforma Territorial de Apoyo, que, finalmente, ofrece servicio, o un servicio, tanto a los ciudadanos como a los profesionales. Y creo que su papel más importante, es el segundo punto que estoy presentando, trabajar en la gestión de casos complejos, todo lo que es organizar las trayectorias de salud complejas, como, por ejemplo, las intervenciones de varios profesionales en torno a un paciente, como psiquiatros, etc. Los apoyos también en momentos sensibles y particulares, como la entrada o la salida del hospital. Entonces, son profesionales que pueden intervenir en apoyo, tanto a los beneficiarios como a las estructuras que intervienen al domicilio de las personas, para resolver estos casos complejos. Otro punto ahora, el punto de la tarificación, a través de la APA. Bueno, ya estoy entrando en las dificultades y, finalmente, los retos que conocemos. La última parte de mi ponencia. Podemos considerar que la tarificación, hoy en día, de las estructuras a través de la APA es insuficiente, porque si nos entramos con el punto de vista de las estructuras, de los proveedores, la tarificación permite difícilmente cubrir los gastos de las estructuras. No podemos proponer salarios atractivos de allí. La segunda dificultad que voy a presentar después, la falta de atractividad de estas profesiones. Un ejemplo en cuanto a las tarifas, el CIAS aplica o aplicaba hasta el 2021 una tarifa de 22,61 euros por hora de intervención. Y, finalmente, lo que pasa es que es el departamento que da el recurso, pero el departamento tiene sus propios recursos, pero lo ayuda también la intervención del Estado. Entonces, hay debates, discusiones entre el Estado y todos los departamentos de Francia para hacer de tal modo que, finalmente, el Estado aporte más recursos a los departamentos. De allí la ley estatal que no existe todavía, que evocaba al inicio. Y, finalmente, hace poco, en diciembre, el Estado francés ha decidido que el precio mínimo de todas las estructuras públicas, asociativas, mercantiles, debía ser de 22 euros por hora. Entonces, nosotros, a partir del mes de enero, mediante esta medida, el Departamento de los Pirineos Atlánticos ha decidido que aumentaba la tarifa de 2 euros. Hemos pasado a 24,60 euros por hora, sabiendo que el beneficiario, él, se aplica, finalmente, su cota, su participación, sobre una base de 22 euros por hora. Para dar un ejemplo, una persona clasificada JIR 1, o sea, la persona más dependente que vive en su domicilio, que tiene pocos recursos, pagaría el 10% de 22 euros, o sea, que tendría que pagar por hora, más o menos, alrededor de 2 euros. Y el resto lo paga la LAT. Entonces, para terminar, otra dificultad, otro reto, la falta de atractividad de la profesión. Y, finalmente, nosotros consideramos, porque soy director también del CIAS, en el País Vasco Interior, que, finalmente, hemos tenido el año pasado que postergar intervenciones menos prioritarias, pero por falta de auxiliares. Conocimos una tensión muy fuerte, agudizada, claro, con la pandemia, con personas ausentes, con suspensión de personal también, que no aceptaba la vacunación, porque el marco legal francés obliga esta categoría de personal a la vacunación. Y, entonces, se hace un trabajo de, digamos, de mediano o largo plazo de comunicación para promover de manera positiva la imagen de la profesión. Otra dificultad es, también, finalmente, esta flexibilidad, que es una buena cruza para el beneficiario de poder elegir el servicio y el tipo de proveedor, público, asociativo o mercantil. Finalmente, ofrece, también, una diferencia de condiciones entre los tres servicios y observamos que, finalmente, en Francia, es el sector asociativo que tiene el convenio laboral más favorable, más favorable todavía que el sector público. Y, por ejemplo, hubo, también, una ley el año pasado que permitió el aumento de los salarios de un 12% en promedio, pero únicamente en el sector asociativo. Entonces, se ve de que, finalmente, el sector público atrae menos sabiendo de que en unos sectores difíciles de acceso solo existe el sector público. Y, para terminar, es una observación, digamos, general de nivel sociológico. o sea, que, finalmente, bueno, se observa una agudización de las necesidades que conciernen tanto el sector rural como lo urbano. Y, tomando el ejemplo del País Vasco, somos un territorio bastante atractivo que atrae a jubilados que, muchas veces, vienen de otras regiones de Francia que llegan en parejas, finalmente, envejecen en parejas y, en algún momento, se encuentran solas sin sus apoyos familiares. Y, este fenómeno, finalmente, concierne tanto el sector urbano como el sector rural y nos obliga, finalmente, a desarrollar estos servicios. El hecho, también, de que hay muchas personas que acumulan dificultades no solamente dificultad de edad, pero también de enfermedades, de discapacidad, a veces. Y, justo para terminar, eso nos empuja a tratar de pensar nuevas maneras de acompañar. Y voy a mencionar solo un ejemplo de un proyecto que llegamos dentro de un programa transfronterizo Octefa con una cooperativa social que se llama Aguinsari, de la comunidad autónoma vasca, donde experimentamos un sistema que consiste en crear una red de vigilancia en torno a personas voluntarias para acompañar a las personas de edad aisladas. Y la idea es que, finalmente, generar un entorno favorable que no sea únicamente el hecho de los servicios profesionales. Gracias. He terminado. Muy clarificadora la explicación. Una persona nos pregunta si las tarifas que mencionabas son en bruto. No sé muy bien a qué se decir. Te transmito tal cual la pregunta. Entiendo que son tarifas en bruto y luego, en base al nivel de dependencia, se paga un porcentaje mayor o menor también según el nivel de ingresos. Entiendo o nos puedes explicar un poco el sistema de copago que existe. Lo que no entiendo muy bien es lo que cuando hablan de montos en bruto a qué se refiere. Sí, yo tampoco lo entiendo sinceramente tal cual está planteada. Por eso te pedí después una explicación igual por el sistema de copago cuál es la aportación exacta de las personas usuarias del coste del servicio y en función de qué varía. Entiendo que puede ir por ahí la pregunta. Sí, voy a tomar el ejemplo porque pienso que a través de un ejemplo concreto espero que se puedan entender mejor. O sea, nosotros, cuando digo nosotros, en el CIAS, a partir del mes de enero, aplicamos la tarifa de 24.60 euros por hora. esto quiere decir que es la tarifa que finalmente paga el departamento y cuando construimos un plan de ayuda para un beneficiario, imaginemos que tenga 10 horas cada semana, que su necesidad sea de 10 horas cada semana, entonces se va a construir un plan de ayuda con un coste finalmente de 24.60 por 10, son 240 y pico euros por semana. Y finalmente, ahora, imaginemos que el beneficiario, yo tomaba el caso de un beneficiario que finalmente tiene pocos recursos, que tiene una pensión digamos de mil euros, que es una pensión, no es la pensión digamos más básica, pero bueno, entre 900 y mil euros, entonces en este caso el beneficiario tendría que pagar algo que estaría en torno de 2 euros más o menos por hora, o sea que la diferencia entre 2 euros y 24 euros la paga el departamento. Entiendo. Para que se vea el coste. Hay que considerar según los niveles de ingresos y de recursos, claro, de las personas. O sea que esos 24 euros sería lo que cobra, lo que percibe el proveedor por cada hora de servicio que da y se financia a partes proporcionales entre la persona usuaria y el departamento. Sí. Y yo tomaría el caso más favorable para el beneficiario. Claro que si el beneficiario tiene una pensión de jubilación de más de 3 metros al mes, tendrá que pagar más de 2 horas por hora pero de todas maneras hasta los niveles de ingresos más elevados hay una proporción bastante considerable de parte de la APA. Entendido. Míllez, ¿qué es el Jansjak? ¿O su interés garriais en la salpena? Muchas gracias, Jansjak. Ha sido muy interesante. 1-2-3-4-7-8-8-9-DA. 2-4-9-7-8-9-9-10. 3-2-4-5-7-8-9-12. Gracias.